Pues muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a Bauer y bienvenidos un día más a Red Dead Redemption 2 Online. Fijaos muy bien en la ubicación que os estoy marcando ahora mismito, porque ahí vamos a tener que ir para poder hacer este pedazo de truco y ganar un montón de experiencia en el juego, que como ya he dicho en otras ocasiones, es muy, pero que muy importante. Así podemos desbloquear armas nuevas, podemos ser más eficaces a la hora de enfrentarnos contra nuestros rivales y, en fin, podemos ganar más dinero, podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Yo estoy yendo justo al sitio que os he marcado, aquí, bueno, donde acabamos de llegar ahora, si os fijáis, a mano derecha hay un pequeño callejón. No os preocupéis que ahora vamos a entrar y lo vamos a ver. Simplemente nos metemos aquí, vamos a mano derecha y continuamos recto, ¿vale? Aquí en esta placita normalmente suele haber mucha gente, hoy no hay ni Dios, pero no os preocupéis. Ahora tú dirás, pero coño, ¿y esto? No te preocupes. Ve las escaleras, tiramos para arriba a escaleras y digamos que toda la misión la vamos a desenvolupar en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí vamos a liar una pardísima y básicamente lo que vamos a hacer es que va a empezar a venir un montón de policía que querrán subir por esa escalera y tú te vas a colocar en una posición bien buena y ahí los vamos a reventar. Como decía antes, aquí abajo suele haber mucha gente, se trata de pegar un tiro, matar a alguien y simplemente que se active el nivel de búsqueda. Si no hay gente, que es lo que va a pasar aquí ahora, aquí abajo, enfrente, donde vais a ver a lo que estoy apuntando, hay un tío en una clientecita, pues ahí simplemente cogéis, le pegáis un tiro al tío, si lo matáis bien, si no, pues también no pasa nada porque al final lo que interesa es que se active el nivel de búsqueda, que es más, bueno, es más lo que va a pasar ahora. Ahí está. En realidad, esto se trata de tomárselo con calma. Yo voy a poner cámara rápida para que veáis, más que nada, para que no, para no estar aquí tres días con el vídeo, ¿vale? Voy a poner cámara rápida y veréis que al principio quizás sí que cuesta un poco que venga la policía, ¿no? Que es aquello que dice, ¿dónde está este tío, no? Pero luego llega un momento que empieza, hay como una ola, es como una ola de zombies, o sea, empiezan a subir un montón de policías y lo importante es que cada vez que suban por la escalera les pegamos un tiro y los matemos. Apuntar a la cabeza, yo siempre lo digo, pero bueno, apuntar a la cabeza y ahí ya os liáis a tiros, ¿vale? Yo estoy pegando un tiro al aire porque de esta manera me da la sensación como que llamas un poco más la atención y como que te localizan mejor. Básicamente, como he dicho, y lo estáis viendo ahora, tiro a la cabeza cada vez que suba un policía. Va a llegar un momento, van a subir un montón de policías e incluso hasta se os puede descontrolar la situación. Como un poli de estos suba arriba, uno no, un par de ellos, como suban arriba y os pillen, estáis sentenciados a muerte y lo digo de verdad porque es que están megachetados, o sea, dos tiros de este, de un poli de este y es que te deja, bueno, incluso un tiro te deja fundido. Si estáis un poco tocadetes como estaba yo en el vídeo, te deja tocadetes. Aquí aproximadamente vais a ganar en menos de, yo diría que aproximadamente entre 5, 6, 8 minutos. Entre 5 y 8 minutos ganaréis tranquilamente 500 puntos de experiencia. Como he dicho antes, la parte positiva es que no usamos ningún glitch, ningún bug, ni nada por el estilo y la parte negativa es que el honor se nos va a ir al traste. Vamos a tener el honor al suelo, ¿vale? Yo por aquí, ahora no me he fijado porque la verdad es que he grabado el vídeo y estoy grabando la voz encima, pero por aquí en varias ocasiones yo estoy enseñando mi experiencia, la que tengo. De hecho hay un momento un poli más adelante del vídeo y os invito a que lo veáis, de que justo cambio de nivel, me parece que llego al nivel 18 y bueno, básicamente es haciéndolo de esta manera. La verdad es que es, como te he dicho, es... ¿Veis? Aquí ya la cosa se complica, empiezan a subir policías, yo ya iba un poco de culo, pero me los puede quitar a todos de encima. Tuve suerte, la verdad. Y bueno, en fin, cada vez que matemos a un poli y esto nos van a dar 6 puntos de experiencia. Os digo que os llegan oleadas de policías que suben, pero una barbaridad de policías. O sea que esos... De hecho yo, mira, ayer tarde estaba con Daxxer jugando y sí que me hice como mil y pico de puntos de experiencia en, ¿qué te diré yo? En 10, 12 minutos y del rollo que iba hablando con Daxxer iba matando, o sea, iba muy tranquilito a mi rollo, ¿vale? Así que, en fin, yo creo que es un trupito que os va a ir bastante bien. Yo me voy a quedar por aquí ya. Os insisto de que veáis... Me parece que es ahora... Mira, sí, me parece que es ahora, que es justo cuando pego el cambiazo de nivel. Y si habéis visto al principio, me faltaban como unos 500 puntos de experiencia para hacer el cambio de nivel. O sea que, fijaos, llevamos de vídeo 4 minutos, con lo cual no me he ido mucho, ¿vale? A los 5 minutillos sacáis 500 puntos de experiencia aproximadamente. Así que nada, familia, yo me quedo por aquí. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal, que me podéis dejar ese pedazo de like y cualquier cosita aquí debajo en la caja de comentarios lo podéis poner. Familia, nos vemos en breve y os mando un abrazo fuerte. Hasta pronto, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!